Gracias por seguir con nosotros. CNC Noticias consultó a dos expertos en temas de gobierno con respecto a la situación actual que se está viviendo con relación a la jurisdicción especial de La Paz. Según el magíster en gobierno Javier Jaramillo Giraldo, el tema de la JEP no es tan relevante comparado con otros temas que aquejan al país y en su opinión no hay crisis institucional. En cuanto a la JEP, yo pensaría que la JEP no se debe ver y en la vida uno no debe ver las cosas como blanco o negro. La vida tiene matices y lo asociaría también a la JEP. Resulta que uno no puede ver a la JEP como algo positivo o algo negativo. Y además considero que la JEP se venía construyendo y este es un proceso que viene de ocho años. Es decir, no es algo que se haya ocurrido de un momento a otro por un gobierno. Es algo que se venía construyendo sin defender ningún gobierno. Pero pensaría que poner en duda o volver a cuestionar la JEP sería retroceder sobre lo que al día de hoy hemos avanzado. Y además pensaría que es un desgaste también para el Congreso de la República estar discutiendo temas que ya deberían estar pactados. Entonces, ¿dónde estaría el tema de la salud, el tema de la educación o la seguridad en el país? Que también ha tenido en este momento que ha disminuido. Tampoco considera que sea tiempo de una constituyente. Pensaría que es un tema que, como hoy se encuentra el país, pensaría que no pensaría en una constituyente para este momento. Y además, ¿qué constituyente podría haber si el país de una u otra manera, o al menos quienes nos gobiernan? Hay una polarización en este momento. Entonces, pensaría que para el país no es un buen momento para realizar una constituyente. Por otro lado, el abogado Jorge Calero considera que la Jurisdicción Especial para la Paz es de gran importancia como garantía del gobierno. Tenemos que decir de antemano que la Justicia Especial para la Paz es la garantía de la construcción y la solidificación de una paz estable y duradera. Digamos que lamentamos mucho todo el escenario de duda que se ha generado frente a la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, por parte especialmente del gobierno, quien ha venido liderando una deslegitimación frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Decir de antemano que en principio presentar unas objeciones frente a la estructura y al procedimiento de cómo podía actuar la JEP es de antemano un error. Un error porque no solamente genera conflicto en un choque de trenes frente al Congreso y frente a la Corte Constitucional, que seguramente también las va a rechazar, sino que genera algo mucho más complejo y es un mar de dudas frente a la ciudadanía y frente al conglomerado social en este caso, que ha vivido o que ha estado tan expuesto a un conflicto tan complicado como es el que se dirimió por medio de los acuerdos con las FARC. En su opinión, no hay ninguna crisis. Por lo pronto yo creo que no hay una crisis. Creo que se han tomado unas decisiones que van acorde a nuestro bloque constitucional donde se ha creado la JEP, a las decisiones que quiso tomar el fiscal en su determinado momento de renunciar por las razones que expuso, aunque debió haberlo hecho mucho antes cuando se había implicado en otros casos, pero particularmente aquí en este momento eso es lo que ellos quieren generarle a la ciudadanía, que hay una crisis institucional, quieren deslegitimar la Corte Suprema de Justicia, quieren deslegitimar la Corte Constitucional cuando les rechace las objeciones que ellos sabían que no iban a pasar y ahorita quieren deslegitimar a la JEP con el caso de alias Jesús Santrich, donde como les digo no se está poniendo de presente la culpabilidad o la inocencia, lo único que se está haciendo es no extraditarlo para que sea juzgado aquí en Colombia de acuerdo a las circunstancias. ¡Gracias!